Por cortesía de Filmaciones Alberto, de Alberto Mojica Hoy en Filmaciones títidas y perfectas las encontramos en Filmaciones Alberto El Orgullo de la Colorado de Santiago de Beragua Y le toca poner el tema nada más que la experiencia con Pollo Cisnero Música La botánica señores, la botánica señores Estudia todas las plantas que con el sol se levantan y dinde lindos colores Visten con sus resplandores el paisaje, el manantial Contaña, bosca estival y fertilizando el suelo Forman bajo el claro cielo, el gran reino vegetal Vamos muchachos, vamos muchachos, arriba Ay! Ay! Son las plantas vegetales Son las plantas vegetales Mandadas de Dios del cielo y levantadas del suelo de san a los manantiales Las razones por las cuales te poderes en presencia La planta con su decencia, gracias al Dios soberano Camina mano con mano y acorde con la ciencia Música 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 Dán oxígeno alimento Dan oxígeno alimento Al hombre los animales, proteínas y cereales, carbohidratos y sustentos Música Las plantas son en la vida el gran reino vegetal. El animal de repente, proteína satisfecho, pero él con su desecho lo devuelve nuevamente. Descubrimiento reciente de la planta y sus deberes para los humanos seres que deben de hacer conciencia. El hombre pone la ciencia y la planta los poderes. El hombre pone la ciencia y la planta los poderes. La, 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 la purifican el ambiente, purifican el ambiente de la contaminación salvando de inanición al mundo con tanta gente son el progreso inmanente por su ayuda magistral compañeras sin igual, de la cuna hasta la muerte y son para nuestra suerte, el gran reino vegetal ¡Vamos y jala! ¡Qué bien muchachos! ¡Ao! ¡Ao sí, ahora sí! ¡Ey! ¡Una planta es el maíz que da infinidad de granos y otros son sus hermanos! el arroz en el país, cumple con todo el desliz y ya esa planta camina, otra es la cocaína que aunque se use para mal, sabe que en el hospital sirve para medicina ¡Vamos, compañeros! y ya esa planta camina, otra es la cocaína ¡Ey! ¡Si este reino se muriera! ¡Si este reino se muriera! ¡Si este reino se muriera! ¡Si este reino se muriera, sería un desierto todos estaríamos muertos también gusanos y arrieras ¡Si la humanidad supiera! Si la humanidad supiera, si la humanidad supiera las pondría a un sitial y las cuidaría igual que a una madre a sus hijos ¡Un paraíso alguien dijo, es el reino vegetal! ¡Jaba y jarra! ¡Jaba y jarra! ¡Jaba y jarra! No se deben destruir las orillas de los ríos, los cerros y los vacíos Porque se van muy profundo si vivimos en un mundo que no es ni tuyo ni mío ¡Jaba y jarra! ¡Jaba y jarra! Las plantas son pues la vida, las plantas son pues la vida Y las debemos cuidar, no obstante hay que cosechar y usarlas como comida Son a la mesa servida, un caujar muy especial Pero el hombre que es brutal, por gusto las corta y quema Causando un grave problema al gran reino vegetal ¡Qué bien, Moyo! ¡Qué bien! ¡Así es! ¡Así es! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!